Cárdenas 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 Oirás decir que no te quiero de verdad Piensa siempre que es mentira Que sin tu corrisas yo no sé vivir Piensa siempre que la gente Siente en vida de quien es feliz Carmen, Carmen, Carmen Quiero y tú lo sabes Carmen, Carmen, Carmen Vas por olvidarte No hagas caso por favor No hagas caso que es mejor Carmen, Carmen, Carmen